Si de sitios típicos de una ciudad se trata, los lugares de comida no pueden quedar afuera Y en este sentido, Buenos Aires ofrece una opción muy particular Frente al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y junto a la costanera Encontramos los famosos carritos, donde miles de personas se acercan día a día y en cualquier horario para comer algo Acompáñanos a conocerlos El bien y el mal allí Estos puestos que se pusieron acá, la gente, los turistas, gente de acá capital, de provincia, de todos lados La mayoría vienen todas a comer acá, es tradicional los puestos, o sea, la comida de la costanera, el choripán, la bondiola, es lo tradicional El choripán se vende, pero la bondiola es la que más sale ¿Y qué es la bondiola? Carne de cerdo ¿Se come sola? Se le pone todo el sándwich Y acá se vende todo en sándwiches Después pone jamón, queso, huevo también, lechuga y tomate también, así que viene un buen sándwich Y la bondiola es lo que más se come acá, igual que el choripán El choripán acá es la comida argentina sería Entonces, ya desde allá, desde Ecuador, desde Brasil, ya vienen a pedir choripán y bondiola La gran mayoría de los, ponen a decir, los pilotos, aeroparques, los turistas La gente de la ciudad, taxistas, remiseros, los que hacen turismo Le ofrecen, le dicen, como mejor, venir a comer un choripán a la costanera, que es lo mejor que hay Hay de todo, hay gente de paso, gente que viene de camiones, taxistas, todo Y también hay gente que ya son clientes, que son algunos que trabajan en aeroparques O ya que conocen esta parrilla y saben que acá van a comer lindo, entonces vienen ya O gente que lo recomiendan también Hoy vengo porque tengo un vuelo, tengo que ir a Córdoba Pero la verdad que me parece algo muy pintoresco y muy interesante Todos estos carritos más enfrente, justo acá, como que es una cosa medio Es como que sea una mística, ¿no? Claro, medio místico de la ciudad Si venís de otra provincia, veníte a comer una bondiola o un choripán a la costanera Es un paseo hermoso Y es algo muy lindo, incluso para la línea hacer así como También con la familia me parece muy interesante